Bienvenidos al informativo BPS News. Esta semana abrimos con la noticia el lanzamiento por parte de Alcatel Lucen de un chip de altas prestaciones bautizado con el nombre de FP2 Silicon, que soporta servicios de cliente de 100 GB. Gracias a este avance, cualquier enlace de red a 10 GB Ethernet puede ser actualizado 10 veces más para dar respuesta al crecimiento del tráfico y escalar la red a 100 GB Ethernet. En Redes Telecom se da cumplida cuenta de cómo Nokia Siemens Networks anuncia una nueva funcionalidad para hacer más inteligentes las redes GSM. La funcionalidad en cuestión permite a los operadores gestionar hasta 4 veces más dispositivos GSM a través de las redes actuales. Alcatel Lucen y Nokia Siemens Networks no son las únicas que aprovechan estos días para hacer lanzamientos. Nuestro grupo editorial Business Publication Spain también tiene su anuncio estrella. Desde el Channel Partner se ha diseñado el primer buscador de mayoristas de informática del mercado español. Se trata de una herramienta online donde el distribuidor podrá acceder a datos actualizados de 300 mayoristas en España y 100 en Portugal. Para obtener más información ya sabe que tiene que entrar en la página web www.channelpartner.es En Computing recuerdan que el próximo 23 de noviembre tendrá lugar en Madrid la celebración del encuentro Oracle Fusion Middle World Forum donde la compañía capitaneada por Larry Edison dará a conocer su última estrategia en el área de integración Cloud Computing, Procesos y E2.0. Desde TIC Pymes se advierte que más de la mitad de las pymes españolas no disponen de página web. Así le indica el portal de empresas YoHago.com que cuenta con 5.000 compañías inscritas sobre las que se ha hecho esta encuesta. En el vídeo de la semana entrevistamos a Alfonso Rubio, consejero delegado de ESVI España, compañía que acaba de celebrar en Madrid su conferencia anual donde ha presentado la versión ArcGIS 2010. Y en un formato más breve, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, avanza en la administración. El Ayuntamiento de Barcelona a la cabeza en tecnología Wi-Fi. Itatum gestionará su actividad empresarial con la solución Unit 4 Econ.